Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a empezar a hacer el capítulo número 6 de Orphan Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, le voy a subir esto rápido, porque literalmente no he tenido tiempo ayer Hoy a la justa estoy grabando y porque ni estaba en plan de que se me fue de grabar, literalmente para el ordenador dije, mierda, me he apagado el ordenador Tengo que grabar, pero bueno, en fin, capítulo número 5, bueno, a ver, dije iba a dar solseo, hubo un poquito de solseo, tampoco hubo bastante Pero un poco de solseo, la verdad, en la cual, bueno, el pavo este, el dragón este, mira, no me acuerdo el nombre del pavo Helper, eso es, Helper, pues básicamente amenaza a Orphan, bueno, amenaza, le dice a Orphan, le aconseja Diciendo, yo que tú, o sea, yo que tú dejaba de combatir porque, porque vas a perder Así que bueno, así que yo me iría a salvar a tus amiguitos y otra cosa más Mientras, Ed llega al templo, se enfrenta contra la Otesha y pues nada, la Otesha pues se siente medio, no se siente amenazada Porque uno va con la espada, de verdad, y otro va con una espada de madera Pero así se defiende bien, hasta que al final, Ed pues le da, le clava, literalmente, le clava la espada Se queda la Otesha y tiene en el suelo Mientras, a todo esto, Mike va a intentar detener la sangre Porque Claymon estaba buscando una espada de verdad, ahí Normalmente también, para que no interfiese Claymon en el combate Y a todo esto, pues viene por detrás, viene Mire cómo se llama el pavo este, que se me olvida El tonto, el que tiene cara de tonto, porque al final no tiene cara de tonto Ryan, bueno, aparece Ryan y pues nada, dice que se sienta para no sé qué, no sé cuánto Que empieza a regalar Claymon con Ryan En vez de decir que ese perro es mágico, que no sé qué, que no sé cuánto Que se va a comer sus presas, que bla 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 bla, que va a hacer la destrucción del mundo Y bla 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 Y Claymon negando, 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 hasta que Magic se da cuenta Y no entra ni hacia ella, después claro, de todo esto, se distrae Es cuando se distrae, este, Lotesia, la gana dando el espadazo Y pues eso Ahora bien Eh, pues se detiene el combate porque Lotesia sí está en el suelo Eh, Ed va a por el, a por el Ryan Empieza a combatir, empieza a defender a Claymon y todo Hasta que al final dice que tú no puedes dominar la espada esta Que no sé qué, que no sé cuánto, bla 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 Al final Ryan se da la espada y poca cosa más No ocurre nada más Todavía un plan maestro de Ryan porque estaba siendo el tonto Y al final no era nada tonto Ah sí, y bueno, y vimos que iba a atacar a Ryan a Claymon Le acaba defendiendo Eh, es decir, Luke, no sé por qué, en mi mente Loki, Loki, Loki La acaba defendiendo y pues poca cosa más, la verdad Ese fue el capítulo, llega justo Orphan Ve que el templo está en la mierda y tal Y pues el doyo mejor dicho y ya está Así que así acabó el capítulo, la verdad Súper me ha vuelto a hypeado todo Y bueno, capítulo número 6 Busca mi corazón, diablo Se descubre que Ed, quien es el fatídico compañero, bueno, el fatídico marido de Lotesia Es el discípulo de Orphan Sí, Colgon, de la era de las dos de los colmillos Y decide perseguir a Ed juntos Junto con Winona, que es la nueva personaje Ahí va Aina Una viajera en el camino, el grupo llega a la gran ciudad de Urban Dama Esa noche Lotesia saca la espada de Kuryu De Claymon Y desaparece El único propósito de Lotesia es vengarse de Ed Orphan y los demás corren por la ciudad para detener a Lotesia Pero... Bueno, básicamente Lotesia lo está utilizando Y al final se va a pirar Y quiere hacer su venganza personal A tomar por culo Muy bien Lotesia No te voy a conviertas en la deswaifu Porque waifu ahora mismo es de este anime En esta temporada O sea, esta temporada Ya más que sea Lotesia Eh... De este anime Bueno, aquí vamos a Winona, parece ser A Ibai ¿Qué he escuchado de Ibai? No, fuera coñas Lo... Otra vez por vigésimo quinta vez Nos recuerda a todos los miembros de este... De... 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 Tu estas aquí Y pues Tu te mires muertos Y eso que es Creo que dos o tres son los que quedan Pero bueno, tres Y yo no sé si tú estabas vivo ¿No? Y yo creo que tú moriste al final No me acuerdo Bueno, vamos aquí a los tres hablando Imagino con Orfans ser y tal Luego Orfans Imponiendo con su magia Y vamos a los hermanitos de aquí Y... ¡Mas! Lo hacemos en la costa Pegazo Pequillo subnormales Y Magic usando La magia que está aprendiendo Yo sigo diciendo La gente lo toma a Magic como poca broma Pero Magic con el tiempo Yo creo que va a superar 20.000 veces a Orfen Y a todos los de la Torre Cormillo Lo que pasa es que le falta más aprendizaje a Magic Pero yo digo que este Magic va a mamarse Pero mamarse, mamarse A pura manera Bueno, en fin, vamos con el avance Así que no hay mucho que contar La verdad, repito Eso sí, el capítulo Y es lo que nos va a traer Así que ha Ale Disfruta del avance Y ahora comenzamos a ver Que nuestro capítulo Edo, no te olvides Preen que, no te olvides Pero yo... Si no, es bueno Me la parece Y sigue con la ideología taquería, no taquería Lotesia de, no, no me vas a golpear porque this is no el legado de mi papá y ya está, la verdad, o sea, a ver, yo sigo diciendo que Lotesia si sigue esa ideología, mal lo voy a ir en la vida, la verdad, pero lo voy a ir muy mal, pero bueno, a ver, empezamos aquí a Lotesia caminando y como hemos leído con Orphan y su grupo, nos pone ahí que dará la lección a Edith y Claymon, vemos aquí a Claymon y a Magic y a Loki, bueno, como un sorprende, bueno, escuchad lentamente, impactados, Orphan y Lotesia, dos veces Winona, perfecto, y cogiendo Magic, ahí vamos a Winona hablando, sinceramente creo que aquí gana el que se retira, a ver, es la voz de Ivaina creo que aquí, si, 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 la voz de Ivaina, papá, que rico, oh, perdón, 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 es que quería escucharla, oh, que rico guapa, y cortamos el que se retira, eh, ya está, ya está, ya está, vale, aquí vemos que están comiendo a los tres aquí de gratis Winona y y y nos ha querido a Lotesia en plan de bien, ya está madre, no vemos que está mandando a Lotesia contra Orphan, obviamente, Orphan tiene más poder, obviamente, o sea, caro. Luego a Lotesia con todo, Orphan sigue defendiendo, imagino que le está provocando, pero... va a ganar Orphan. No creo que eso sea lo correcto, dice Lotesia. Bueno, el capítulo número 6 se va a llamar Reclama mi corazón, demonio. Pensaba que estaba sonrojada aquí Winona, pero no, no parece. Parecía que estaba sonrojada, pero no sé, que impactaba escuchar la historia de Lotesia. Bueno, veremos que no creo que aparezca de por sí gratis así el personaje de Winona y digan, ¡eh, hola! y ya está, no, o sea, va a estar importante algo para esto, o sea, para algo nos lo están diciendo. Lo mismo nos contaban con la primera chica de los dos primeros capítulos de la residencia, o sea, de algo nos quería que contesapaba, algo va a ser importante aquí y para adelante, si no lo habían presentado. En fin, veremos que nos va a estar el capítulo número 6 mañana, que mañana se sube. Le he hecho esto, voy a intentar subirlo ahora o si no, lo subo mañana pronto. Y poca cosa más, así que nada más, yo que lo dejo y nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!